Pues mira, básicamente yo vengo de, yo me jubilé hace aproximadamente un año, yo estudié arquitectura, estudié administración de empresas, estudié una maestría en educación en una universidad inglesa y decidí que todo lo que toda mi vida he estudiado está relacionado con mi trabajo y que ahora que me estaba retirando decidí empezar a estudiar algo por el puritito amor al conocimiento, por el puritito gusto, ¿no? De aprender algo nuevo, de estar en contacto con conocimiento que yo ni siquiera sabía que existía, ¿no? Yo hace muchos años, a lo mejor cuando tendría 25, 23, una cosa así, venían unos cursos que daban aquí en mi tiempo libre. Entonces aquí estudié introducción a la poesía, estudié también esta apreciación musical, estudié muchos diplomados pequeños de 30 horas y yo me acuerdo que eso los gozaba muchísimo. Entonces decidí que ahora que tengo el tiempo de dedicarle, ¿por qué no estudiar algo que realmente me apasione y que lo hago? No porque lo voy a implementar en mi vida laboral, porque mi vida laboral ya terminó. O sea, yo no estoy buscando dar clases otra vez, no estoy buscando ser investigadora, dar conferencias, todo eso ya lo hice antes. Ahora lo que quiero es el conocimiento por el puritito sabor de aprender cosas nuevas.